¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo 5 con 32 minutos de la mañana. Vamos a destacar cómo arrancamos este fin de semana. ¿Qué es lo que nos espera? Condiciones estables para la mayor parte de la República Mexicana. Pues será un fin de semana sin precipitaciones importantes. Aquí la lluvia no es relevante para el territorio nacional. Incluso si tiene algunos planes o actividades del fin de semana al aire libre, no hay nada de qué preocuparse. Lo que se estima es que las altas presiones se mantengan en sectores como el Pacífico y también el Golfo de México. Y bueno, esto es equivalente a un incremento en los valores máximos. Incluso se espera un fin de semana con temperaturas un poco más altas de lo normal para esta época del año. Es importante recordar que sigue un mes en otoño, pero nada del invierno. Y bueno, esto no es habitual. Sin embargo, estimamos que durante la próxima semana ya lleguen algunos sistemas frontales. Para esta mañana, forío. Hay que abrigarnos bien. Ya lo sabe después por la tarde. Muy agradable, 24 grados como máxima. Cielo soleado, concluimos la jornada con 14 grados. Despejada ausencia de la nubosidad. No hay lluvia. Tampoco hay lluvia para el próximo sábado y domingo. Si quieren lavar la ropa, el coche, si quieren poner esa decoración navideña en el exterior, en sus casas. Bueno, pues las condiciones se prestan favorablemente para poder hacerlo. Grima de 7, máxima de los 25 grados. El lunes, parcialmente soleado, con 26 grados como máxima. Para muchos ya está ambiente algo caluroso, eh. Ojo, con este incremento en los valores máximos, sobre todo también durante el próximo lunes. En el Estado de México, Ecatepec, Texcoco, Atizapán, Planepantlan, Alcalpan, Niza, Chalco. Cielo despejado, valores máximos entre los 22, 23 grados con este ambiente fresco. Para Puebla, mínima de 7, máxima de 23, cielo soleado y templado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más maravilloso fin de semana.